El país real versus el país virtual. Capítulo vigésimo séptimo. Esto decían... Hoy la Argentina está más aislada que nunca. Sí, Argentina está aislada por sus propios méritos. Bueno, de todas maneras, Argentina ya está fuera del mundo. Es un ciclo agotado. Un país tan maravilloso pudiera estar gobernado tan mal, tan a los tropezones, con una situación internacional lamentable, una distancia y un aislamiento del mundo económico. Estamos aislados del mundo. Estamos absolutamente aislados del mundo. De vuelta el mundo está arrancando. Pasó lo peor. Y acá estamos nosotros, aislados del mundo. Esta es la realidad. Señor presidente de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, y a todos los presentes. Realmente nos sentimos hoy muy conmovidos porque justamente en nuestro año del bicentenario, en los 200 años de historia, nos visite por primera vez un presidente ruso. Y hoy hemos celebrado importantes, importantes acuerdos que seguramente van a desarrollar no solamente el comercio, que por cierto ha crecido muchísimo desde el año 2013, ha multiplicado, sino para el desarrollo de inversiones en la región en forma conjunta. Hoy la Argentina está más aislada que nunca. Argentina ya está fuera del mundo. Es una distancia y un aislamiento del mundo económico. Estamos aislados del mundo. Estamos absolutamente aislados del mundo. Aislados del mundo. Señor presidente de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev. La histórica primera visita de un mandatario ruso a la Argentina deparó un nuevo caso de censura de los medios hegemónicos. Si los desvelaba la supuesta no inserción de Argentina en el mundo. ¿Por qué fue casi nula la cobertura del cónclave Cristina Medvedev? En idéntica sintonía, el caso de Distinta Vara exhibido por 678 ayer es emblemático. Cuando el Washington Post publica una solicitada paga de Greenpeace, Clarín se excita y lo refleja. Clarín, Greenpeace llevó al Washington Post un reclamo contra Cristina. Pero cuando el mismo Washington Post considera a Cristina como una de las principales líderes del mundo, Clarín lo ignora. The Washington Post, martes 13 de abril. Los líderes del mundo se reunieron con Obama en la cumbre de seguridad nuclear. Nicolás Sarkozy, de Francia. Ángela Merkel, de Alemania. Hu Jintao, de China. Cristina Fernández, de Argentina. Cristina Fernández, de Argentina. El país virtual versus el país real. Este es el país virtual. Perfil, lunes 22 de febrero. Hillary Clinton iría a Uruguay y Chile, pero evitaría Argentina. Clarín, martes 23 de febrero. Hillary visitaría el cono sur, pero no vendría a la Argentina. Cristina, clarín.com, jueves 25 de febrero. Hillary no viene a la Argentina y Cristina la vería en Uruguay. Obama no va a recibir a Cristina Kirchner. Recordemos que, pese a los esfuerzos diplomáticos, Cristina Kirchner no va a ser recibida por Obama, el presidente de los Estados Unidos. Se conoció la agenda del presidente de los Estados Unidos y Cristina Fernández de Kirchner no figura. Pero este es el país real. Los líderes del mundo se reunieron con Obama en la cumbre de seguridad nuclear. Cristina Fernández, de Argentina. Cristina Fernández, de Argentina. Este es el país virtual. Una última información. Tengo el tema del canje. Nosotros lo vinimos informando, paso a paso lo anticipamos, le dimos todas las primicias. Bueno, se ha postergado todo para la semana próxima. Y este es el país real. Como ustedes saben, la presidenta de la Nación tomó la decisión en el día de la fecha de que se dieran a conocer los términos económicos del proceso de canje que estamos llevando adelante desde que obtuviéramos en el Congreso de la Nación una ley para la reapertura del canje 2005. Pregunta final. ¿Por qué el monopolio Clarín no se alegra con el muy buen momento del país y busca entorpecer su crecimiento? Cerrá, niembro. ¿Sabe que se televisa a todo el mundo? Se nota mucho. No, se nota mucho. Ay, 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 ¿cómo está la cosa? Mienten tanto que nos obligan a decir la verdad. Dios no lo permita. Es muy bueno. Es un poco eso, ¿no? Lo que dijimos ayer, creo que ayer dijimos que era fácil. Que hacían fácil el trabajo de observación crítica. Es como un mal narrador que te plantea un cuento con errores ortográficos, con falsas fábulas, y el profesor está obligado, por más modesta que sea su visión crítica, a decirnos, esto no es un mamarracho. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿no? ¿Merecemos un periodismo mejor? Nosotros mismos merecemos sobre nosotros un periodismo mejor. Muy bien, nos vamos al corte. En un ratito volvemos. Dale. Gracias.